¿Qué propósito tiene para usted el haber optado por un cultivo urbano de cacao? Como Roja y Ju, nuestro propósito es promover el cacao fino de aroma. Nosotros instalamos una casa temática bajo los principios de cultivo urbano para acercar el cacao fino de aroma al guayaquileño. Para acercar su cultura y azucar la vida que existe alrededor de ella. ¿Y por qué seleccionó Mapasingue para poder hacer este cultivo de cacao urbano? Cuando se habla de guayaquil sobre el cacao siempre se ve la parte comercial en donde se resalta el lugar en donde se exportaba el cacao. Pero si uno se hace la pregunta de dónde conseguían el cacao, las zonas a las cuales van a ver son como este Mapasingue. Nuestra intención de haber fundado aquí la casa temática es rescatar toda esa historia que en la vida se ha perdido y se ha tapado con este tema de la violencia. Pero Mapasingue dentro de sí tiene una gran riqueza cultural y esa está asociada con el cacao fino de aroma. Mapasingue Tú Mapasingue 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 Cap ända Mapasingue Mapasingue Mapas Bureau de erggramor Map anecdotal Map